Mírame fijamente así Pon tus ojos sobre mí No despertes tu calor Que me llena de amor Mírame como lo haces tú Como los vientos del sur Mi canción Para mi ser Sé tan ansiosa De tu ser Mírame No ves que soy yo el que te hablo Del amor Que me vuelves ser Mírame Dame la oportunidad De sentirte en mi despertar Mírame fijamente así Mi guitarra suena para ti Lucharé por las del mar Mi calor será tu hogar Mírame como lo haces tú Mírame 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 ¿Qué soy yo el que te habló del amor que llegó en mi ser? Mírame, dame la oportunidad de sentirte en mi despertar. Mírame, 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 mírame. Mírame. Mírame, no ves que soy yo el que te habló del amor que llegó en mi ser. Mírame, dame la oportunidad de sentirte en mi despertar. Mírame, mírame, mírame. Mírame, mírame, mírame. 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 Mírame.